Bueno, en fin, yo también quiero valorar el trabajo que ha hecho durante estos años el presidente del Partido Popular, el presidente Casado, y he seguido esta mañana, por supuesto, su intervención en el Congreso de los Diputados, y bueno, creo que también es justo que reconozcamos el trabajo, el buen trabajo que ha hecho antes de estos tres, cuatro años, en los que encontró un partido en horas muy bajas después de la moción de censura al presidente Rajoy, y que ha conseguido, desde luego, reactivar y que le diera la vuelta a las encuestas. Teodoro García Gea sí que tuvo palabras para usted en la entrevista que le hicimos en la sexta. ¿Ha hablado con él? Sí, yo hablo con mis amigos, mucho. ¿Y qué espera del Comité Autonómico de esta tarde? Bueno, pues lo que espero es que tomemos una decisión unánime, todos, y que sea muy urgente esa decisión.